Bueno, y aquí estamos ya en este segmento estelar de este programa Almuerzo de Negocios en los jueves, Mercado Primario con Eriden Estrella, pero para poder estar a tono con lo que Eriden va a hablar en el día de hoy. Usted tiene que darse un hipermalta. ¿Y no ser un guaremate? Ni un arracavaca. Sí. Así que, digo, no fui yo que dije guaremate. Fui yo que dije guaremate, claro que sí. Eriden le dijo guaremate, pero yo le dije arracavaca. Y le dije, dame, déjalo así, y ya pongo hoy cuando viene a ver, ahorita me llamo un abogado. Yo soy el representante de la República Dominicana y usted está intimado. Señores, hipermalta, la malta oficial de este programa Almuerzo de Negocios que nos da toda la energía que tenemos para estar aquí todos los días, que tiene vitamina B, tiene hierro, entre otros, entre otros minerales y vitaminas y que es distribuida por Mejía y Arcalá en todo el territorio de la República Dominicana. Eriden. Eriden, ahí vimos un video. Subieron también, perdón, porque ya le había dicho lo que le iba a hablar, cuidado. Sí, por eso mismo, pero es de ese video que voy a hablar. Ah, ok. Sube la tasa de política monetaria en los Estados Unidos, la Reserva Federal, y también sube las tasas de interés en el Reino Unido, de 0.75 a 3. 225 puntos básicos. ¿Te acuerdas que te lo dije? Claro, por eso lo estoy diciendo. Que 75 puntos básicos eran nada. Too little, too late. Sí. Bueno, subieron 225 más. Ahora tienen 3%. Ahora sí. Ay, Dios mío, tuvo que llegar el... Ahora sí. Tuvo que llegar el hindú. Ahora sí. Ahora resuelve. Y solo lo voy a mencionar, Eriden, un tema que te apasiona muchísimo, antes de pasar a tus temas favoritos o lo que preparaste, de que cambia históricamente, luego de que la Unión Europea aprobara todo lo que es la ley de Internet, cambia la vida de esos países y de toda Europa con relación al Internet, de aquí a todos los tiempos, porque es un cambio del paradigma totalmente. Pero nada, vamos contigo. La Reserva Federal sube tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense, en este caso 75 puntos básicos. Estamos en uno de los puntos más altos que habíamos tenido, yo creo que en la historia reciente de lo que va del siglo XXI. Se cumplen las expectativas de incremento, de casi llegaron 4% del promedio de la tasa de interés de la Reserva Federal estadounidense. Entonces, algunos takes bien, bien, bien rápidos. Uno, Jerome Powell habla de terminar el periodo de incrementos de tasas de interés de la Reserva Federal. Bueno, yo te puedo decir dos cosas. Yo creo que va a ser el último, este fue el último del 2022. Ya, ok. Pero no creo que sea el último de los próximos 12 meses. Ay, Dios mío. ¿De los próximos? 12 meses. Ok. Ok, válido. 2023, sí. En el 2023 yo creo que hay una fase de veremos. Ok. Y si algunas ciudades terminan teniendo, porque el IPC estadounidense se mide por ciudades, algunas ciudades siguen presentando altos niveles de inflación, yo creo que hasta le pueden subir hasta 50 puntos básicos más. Lo cual quiere decir que el sector financiero tiene que estar pasando por serios problemas. Sobre todo el de los bonos soberanos estadounidenses, porque cuando suben las tasas de interés, baja el valor de los bonos. De todos los bonos que ya estaban en el mercado. Y es cierto lo que dices, porque vi los resultados hace un par de meses, y son temas que uno toma de referencia, de Goldman Sachs, que es de las instituciones más importantes y un referente en la banca en Estados Unidos, y no fueron buenos y ellos están dividiendo la empresa en dos. La están partiendo en dos. Sí, sí, sí. Ellos se están reestructurando, van a tener un banco de servicios, un banco. ¿Un banco? Banco múltiple, como un banco múltiple. Exactamente. De la República Dominicana, con cajeros, con cuentas, con cosas normales. Servicios de clientes sentados ahí en una mesa. Exactamente, y también van a ser un banco de inversión, pero no van a tener nada que ver uno con otro. Sí. Eso es muy interesante. Entonces, todavía no ha terminado la temporada de anuncio de reportes financieros del tercer trimestre del 2022. Estamos esperando. Creo que vamos a ver, ya hemos visto toda una oleada de expectativas financieras no cumplidas. El tema no es solamente Facebook, el tema no es solamente Google, ni Microsoft, ni Amazon. Son todas las empresas en general, sobre todo industriales. Vamos a ver un dólar todavía más caro que el que hemos visto en el mundo entero. Yo creo que vamos a ver incluso un euro europeo muy por debajo de lo que lo hemos visto. Muy posiblemente se consolide en un euro como 90 centavos de un dólar estadounidense. Eso está trayendo mucho desasosiego. Señores, gente que tenía familiares en Europa, que le mandaban euros y que lo cambiaban aquí al 60 y al 65. Y ahora estamos hablando de 54. Uno príncipe era. Óyeme, óyeme, cuando tú cuadra tu economía. Porque yo no estoy hablando de gente joven que puede ser productiva en nuestra sociedad. No. Estoy hablando de personas que ya están retiradas. Sí. No, abuelos, padres que ya están retirados y que reciben ese dinero por parte de sus hijos, de sus nietos. Y que están de cuadrado, de cuadradito ahora mismo. Pero están de cuadradito ahora mismo porque no es lo mismo usted cambiar, qué sé yo, 300 euros a 60, que son 18 mil tablas, a cambiarlo al 54. Yo creo que es la realidad. Sí. Es la realidad. Y creo que se va a mantener así. O sea, no tengan ustedes expectativas algunas de que esto va a cambiar de ninguna manera. Ya. O sea, la quimera de todo esto es la República Dominicana, donde hay tantos, tan pocos pesos en la economía dominicana que el dólar no se ha apreciado. Y es una situación en la que el Banco Central tiene altísimas tasas de interés hasta 14.25. ¿Te acuerdas que yo estaba hablando que era muchísimo cuando se roba el 13.5? Pero claro. Ya hay 75 puntos básicos más. Eso quiere decir que el Banco Central está pagando más dinero que nunca por bonos del Banco Central. Eso es algo absoluta y completamente... Hubo como una subasta de unos papeles del Banco Central en estos días. Yo me imagino que eso duró tres horas. ¿14.20? ¿Qué tres horas? Eso no duró, ¿no? Nada. Y Dios mío. Chacho, pero eso se hace... Se cierran a las 12 las ofertas para colocar las ofertas de compra porque es una subasta, ¿no? Tú propones lo que tú quieres y eso ya para las 2 o 3 de la tarde y eso se anuncia. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ese es el tema. El tema es que Banco Central Dominicano pagando 14.25, eso implica que los bancos múltiples de la República Dominicana van a tener que empezar a evaluar si realmente les hace sentido prestar dinero. No les hace sentido prestar dinero. Yo cojo todo mi dinero, me quedo con las operaciones del día a día y todo lo meto en el Banco Central. Punto. Atención a los fondos de pensiones, ¿eh? Hay que empezar a subir el rendimiento de esos chelitos. Ah, sí, por supuesto. Empiecen a subir. Los que ustedes fueron muy rápido bajándolo. Es verdad. Empiecen a subir. Tenéis razón. Empiecen a subir. Voy a agarrarme de ahí. Ah, es que tenemos la productora. Tenemos un último break. Tenemos un último break. Esto parece un portaaviones. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? Hay que hablar de Gabriel Boric. Sí. Ay, el presidente de Chile. Que abolió el sistema de administradoras de fondos de pensiones. Privado. Ya no es privado, ahora es híbrido. Vamos a hablar. Aunque eso es un tema que sería bueno que traigamos un invitado y hagamos un sin pausa. Y nosotros tenemos tiempo. No, no, no. Se teme muy lejos. Vamos, hombre comercial. Y venimos con este. Miren. ¡Oyeme! ¡Ay, mi madre!